¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a entrar en un nuevo video, en un nuevo capítulo de Dynastic Worlds Advance. Hoy vamos a seguir con la serie. Hoy toca lavar la puerta de Skulao. Obviamente, un poco ya ha comenzado, si no me equivoco, porque es el tiempo que lo fugamos esto. Y bueno, básicamente llamo a Lubu y tengo que matar a todos, pero pasa algo de que me voy a estar enojando con X persona por tratarme como un perro y bueno, pasarán cositas. Así que nada, disfruten el video. La puerta de Skulao. Los guerreros lograron acabar con la rebelión de los Turbantes Amarillos. De entre todos ellos, Lubu, que había sobresalido en el combate, fue adoptado por Don Suo, adoptado, y se unió al campamento de su nuevo protector. Tras la rebelión, Don Suo aprovechó el vacío de poder para tomar el control sobre el emperador. Respaldada por Lubu y el ejército imperial, su tiranía llevó al terror a la capital. Ante esta situación, Cao Cao reunió a los demás señores de la guerra, en una alianza con Don Suo. Se constituyó una enorme resistencia para ser frente al más formidable de los guerreros Lubu. Vamos a ver el arma, rápido. Tres, cuatro, cinco, no puedo todavía, y seis. No. No. Ok, pero si hay una mejor. Objetivos. Joan Cao es vencido, Don Suo es vencido. Ando a gustísimo, que bien. Ojito. Por, papito. Qué bueno, qué bueno. Y por, qué chusma. Aplastaré a cualquier loco que se oponga a mí. Aplastaré. Vamos, Lubu. Cortale la cabeza a todos ellos. Oh, órgano. ¿Y quiénes son mis enemigos? Ah, la verga, tengo un montón de aliados. ¿Qué onda? Nunca tome tanto, boludo. Ok, Cao Cao al norte. Los Buh al, perdón, al este. Me atacan en todos lados. Tengo que tomar bien mi decisión, bro. Está complicado. Voy arriba primero, y me voy a liberar de arriba. Te tengo de fondo, Picha y Pokémon. Me gusta escucharte, la verdad. Oh, es más tierno. Joder. La Picha con tiña. Este, yo lo encontré, la nueva arma. Bien. ¿Puedo hacer un arma que me sirva? Porfis. Déseme que sí, sí, sí. No me importan mis aliados. Estoy Lubu. Hoy me puedo permitir ser egoísta. ¡Ya! Maestro, hemos abierto la puerta de Xi Shui. Esos villanos son peces fáciles para el tigre de Hiantong. La puerta de Xi Shui ha sido abierta. No tan rápido, Escoria. Voy a por los otros dos. Tan rápido, hermano. 6. 6. Ok. Vamos a morir ahora. Vamos a matar Ganan ahora. Cado, cado, solamente. Aguantó, boludo. Aguantó, boludo. Hablé. Hablé al pedo, boludo. Que sexy egoísmo. Ja, ja, ja. Cado, cao. Hemos obtenido el control en la puerta este. Nadie puede detener mi ambición. Acabaré con aquel que se interponga en mi camino. Vale, estoy acá. Cerros patéticos preparados para el matadero. La moral de las tropas aliadas ha aumentado. Maldición. Han pasado y no hemos podido detenerlos. Debemos mantener la defensa y esperar el Lubu. Eso. Vamos con Shadow, no. Vamos por el parche. Ah, mirá. Tiene la familia muerta. No, no. Tiene... Tiene muchos aliados muertos, boludo. El hijo de puta. O sea, tiene bastante muertos, boludo. O sea, que seguían muertos, boludo. ¿Ya venís? No, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Che, la piñata no está más, eh. La piñata no es México, boludo. Para que lo cague la piña al medio. Hijo de puta. Bueno, acepté de todo. Y botanme una cara. Y botanme una pisa de vuelta, boludo. Tenga, culero. Bukake. Sí, boludo. Empezaron a dar marteca de otro lado. Manoseadores de glúteos, boludo. Nos volvemos a ver las caras. Bueno. Como un ojo. Ja, ja. Bien. Movimiento adicional. Cao, cao. No tengo nada de daño. Bueno, para matarlo de una... Una... Un golpe largo. No tengo nada de daño. Sí, estaba así. Venga acá, guachín. Venga acá, guacho. Así, tú lo conté. Me da pared, me da pared. Como te gusta, como te gusta. Vení. Sí, chao. Mirá, así ponía contra la pared. Re violín. Esta vez habéis vencido. Pero esto aún no ha acabado. Las tropas de Cao Cao se han retirado. Vaya. ¿Es eso todo? Nunca podés gobernar estas tierras. Bien. Se van a sacar una vez más. Y yo vuelvo dos caminos. ¿Se van a dividir? ¿Uno arriba y uno abajo? ¿O me van a hacer la sencilla y van a ir abajo? ¿O no? ¿Para arriba? Para el link men ataca al enemigo. Espero que aguanten, boludo. Ah, se muere una de estas. Bien. Aguantó. Bien, bien, bien. Me da miedo, boludo. Bueno, primero con el hijo. Primero hay que hacer que sufren, boludo. Primero hay que matar a los hijos. No, que turre. Eso no hace, boludo. Primero hay que matar a los hijos y después... Para que el padre vea cómo se mueren los hijos en frente de él. Y después matamos al padre, boludo. Bueno, o mejor todavía, inclusive. Podés dejarlo ahí delirando. Al hijo. Y que vea cómo se mueren los 2.6. No. Returre. Bueno, buena emoción. Ahí está, listo. ¿Vos a romper la bola ahí? Sí. Primero de vuelta. Pero el chico es muy, boludo. Bueno. Y parió todas las mejoras. Como la puta madre que te recone, te arremí parió. Todas las mejoras, parí. Ahí está. Morí, te flaco. Mejor los violas. No. No me voy a la mierda. No me voy a la mierda. Como solo me no pasa nada. ¿Cómo? Aún no ha llegado a mi hora. Quizá debería retirarme. Ahora el siguiente. Sun-Gian. Bueno. Recuperar todos los poderes de piel que había tenido. Qué perrío. Unadísimo el comentario de ese. Chao. Listo. Uso, en todo el alquero. Perfecto. Me viene. Bueno. Si lo mataba de una, me venía perfecto. Pero... Ya empezamos. Ya empezamos con el alquero puto. ¡Eh! ¡Ay, hijo de puta! ¡Moriste! Y vos también. Que me ataquen a nadie. Nadie me maté a vos. Muerte, muerte, muerte. Ahí está el mismo. ¿Carrón o no? A ver si estábamos interpretando a un millán. Si lo hacemos, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. No, returre. El ejército de Don Suo es demasiado fuerte. Cuidado. ¡Lo reabandalaron, boludo! Vaya, eso es todo. Y tus colmillos, Tigre. ¡Oh! Han aparecido a tu opa de Joan Xiao. Han aparecido a tu opa de Joan Liang. Y de Wen Chou. Estos rebeldes lamentarán haberse cruzado en el camino de un noble. Mostrémosle la gloria del ejército de Joan Xiao. Salir de donde estéis. Os enseñaremos cómo se pelea. ¡Uh! Se malen todos. ¡Uh! Se malen todos. Mirá cómo se barrea. Mirá cómo se barrea. Aguantad. Olvidate. ¡Ja, ja! El general jefe también quiere morir. Lubu. Deja de orgazanear. Y teme su cabeza. ¡Uh! Y este Don Suo. Está buscando pija. ¡Uh! Un arma. Este Don Suo está buscando pija de una forma, boludo. Se está dirigiendo arriba. Porque yo me dirigí para abajo. Está para la izquierda. No sé quién es quién, boludo. Todo está mal dicho. Bien. Lo hacía ataque. ¡Ah! 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 ¡Bajá, bajá, boludo! ¡Ah! ¡Bustito! Estaba pensando Estos días En A lo mejor probar O sea Para ver si Estoy más cómodo Te admitiendo A esta hora O sea a las 5 O te admití A las 6 O a las 7 O más tarde Inclusive Que no me fije el arma Ahora que me fijo Uy Garfio Tigue Tigue blanco Y me pide Y 35 O sea un nivel más Que subo y ya está No Espera Me equivoqué Esta es Lo importante No hay guas en toda verga Uy Voy a pegar más ahora Voy a subir uno Me va a atacar Y me vuelo Me vuelo Oh Este arma A mi solo me sale Porno En twitter Y como matan A ladrones No se porque Como Será que quiere Quiere twitter Que busques eso Que te guste eso Uh Un hombre mal Jodido No Cambié el arma Menos que lo de la espada Está al final Porque cambié el arma Y ahí se hubiese cagado todo Ah bueno Tengo que picarme Porque debloje Una arma nueva Claro Listo Tengo evasión Nivel 2 Cada uno Evado a los impostos De Argentina Pago el dólar A A 10 pesos Nah Tiro eso Bien Si yo creo que llego Si yo creo que llego Lo mejor se pasaron unos minutos Pero yo creo que llego Están grande Que era Liu Bei No se mueven Mirá los cagones No se mueven De ahí No es lo mío No es lo mío No es lo mío Liu Bei de ahí Cagoncito Che que raro Los Bu y los Bu y los Ru y los Abu Y los Wu que es Liu Bei Te dejó uno solo Que es Liu Bei Vale la redundancia Sí, jodime que no avanza Si yo no avanzo Ah, no Estaban protegiendo la puerta Ok Bien Que distinto Si Lugu no fuera tan pelotudo Una emboscada Emboscada, da igual Solo soy cisporia para mi Cinco O sea Son cinco pero hijo de puta Puta madre Como aguantaron los guachos Eran cinco pero que potentes son cinco Cuando me decían cinco no tengo problema Ya listo Más paz Uso un combo para cada uno Y los mato todos Te llevaré ante la justicia canalla Soy Wonshu, prepárate para recibirme a cero Soy el famoso Sanfei Vengan por mi basura Oh, los tres juntos Oh, perro Ah, entiendo Lo vino solo el chabón Vino con sus hermanos Vexi, la misma altura Wonshu Bueno, bueno Bueno No había nada en la caja en serio Murió 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 Wonshu Murió Liu Bei Me bajaron toda la mejor que tenía Es demasiado fuerte Hay que retirarse y regruparse Wonshu Sanfei No hay más remedio que retirarse Las tripadibeses han retirado Venid aquí Malditos pueblos Con todos vosotros Gur Lu Bu Es el maldito Lu Bu Shang Liang Wen Chou Defendid nuestro orgullo Mostrad a esos rebeldes La gloria Del clan Del gran clan Shuang ¿Vas a avanzar? Sí Mejor No tengo que hacer más camino Bueno Quinky es el primer muerto Soy Shang Liang Oficial de Shuang Shao Lucha conmigo Porque siento que el otro Va a tener el mismo Cartel La misma respuesta genérica De Pero con el su nombre Bien Bien Como en especial Me bajaron vida Los guachos No corras Flaco Bien Uy me curé todo Todo máximo Perfecto Sí Llegamos Y me sube a tiempo Diría yo Inclusive Bueno No sé si me sube a tiempo Lo echamos justito Eso Adicional Vamos contra este Perfecto Listo Soy Wancho El mejor Ah no Bueno Me salió el culo Así que hacemos Mensaje detector Como Pokémon El chupi chupi Hoy voy a ver Si puedo Programar Los clips Míos Programaré El video Que he tocado Hoy voy a ver Un video Corría Haré Los clips De Sabian Porque si Me cae a tiempo Y ahí veo Si puedo seguir Con el Con el otro El chupi chupi Loco Bien Mi culo Que faltaba Perfecto Nivel ¿La arma nueva? Decime que si Movimiento Perfecto Ya está Listo Vamos a cambiar Lo de arma Así Lo matamos Más rápido Si boludo Ya estoy chetado Con las últimas armas Y recién empecé Es el primer Es el segundo mapa Boludo Tigre Blanco 3 4 5 6 Falta uno Pero baja de ataque Mucho Baja de ataque 1 2 3 4 5 No Listo Bueno Mejor arma Perfecto Perfecto Yo siempre fue así Cuando me jugo algo No sé En algún juego o algo Siempre busco que todo mejore No que baje Porque si algo me baja No O sea Me sube la No sé En un juego de auto Me sube la velocidad Pero me baja No sé Derrape O la rueda O lo Por decir No sé Por ejemplo No me gusta Prefiro Che costa un montón Con este chabón Subirle todo Mejorar El problema No También Son Esta parte Que no Mucho jefe No Siento que Me voy a tener que Enmercada Contra Don Subo Después Contra el gorrito Me voy a cansar En la bolsa Que diga el gorro Bien Y como no sé Como que en Pokémon Que den Para subirle Daño Pero baja La velocidad De ataque Una habilidad No Prefiero no usarla ¿Entendés? Bueno Moriste Flaco Ahí está Que no puedo avanzar Bien Quedan cinco Me estoy bueno En especial Para jefe Uy Comiste Duro Corté el muro Duro Corté el muro Te buguean Se re buguean Se re buguean Se re buguean Se re buguean El N64 Speed Hit Ya te pide El E.A.C.A.C.S. Si al sistema se lo dice Ah mirá Que los polos Mi noble vida Se acaba Pero lucharé hasta el final Ni ese perro De Don Subo Ha podido manchar Mi honor Las tropas de João han sido aniquiladas ¿Así que soy su mascota? Así que todos piensan que soy un peón de Don Suo Yo no estoy al servicio de nadie Con mi fuerza conquistaré el país entero Empezaré por ti, Don Suo Párate para morir Lo vos consigues la independencia Las condiciones para la victoria y derrota han cambiado ¡No me la conté! ¡Oh, qué bien! En esta literalmente se le va a hacer rueda Bueno, terminémoslo Terminémoslo, terminémoslo Tengo los caminos dobles No tendría que haber emboscadas Ellos no se van a mover porque no saben Que voy a atacar Se pico Looboom me ha tesionado Maldito un guato, ¿cómo sabía? Nadie me tesiona y vive para contarlo, te házmelo ¡No spawnees! ¡No spawnees! ¡No spawnees! ¡Gente, la concha de tu madre! Han parecido refuerzos del ejército Don Suo Tengo más para ti Hay más temas ocultas Vas a sucumbir No spawnees, ma Creo que lo dejamos acá Porque es spawne bastante, boludo Y tengo cosas que hacer, boludo No se van a mover, se van a quedar ahí Cortarlo en pedazos Acabar con él de una vez por todas El primer cuerpo del ejército Don Suo avanza Si me da el éxito Así que intentas darnos problemas, ¿eh? Pues estoy listo Enfrente a San Diabo Ah, mira, tiene 5 trabones por la pelea que tuvo Listo Boludo ¿Y esa volteta loca? Bueno Pero no me dejó ni hacerle el combo, boludo Se lo maté Aguantó cachito Ah, debí ver que no sería rival para ti Pero ¿No tienes honor? ¿Por qué te consagras a la violencia? Tus ideales no me interesan Solo la fuerza importa La fuerza da derecho No puede La que forma soy Solo te doy una oportunidad, San Diabo Únete a mí Entiendo Es el único orden en un mundo de caos Te seguiré allá donde tu fuerza me guíe San Diabo se ha rendido Uy Cagaste gorro Cada chabón se me une a mí Uy, que me gustó a fecha Viajé con ella Uy Chao, listo Mirad Una vuelta más Uy, la buena eso Te acuerdo que agarrará la gente que se conozco No 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 Morir con honor en combate es el sueño de guerrero Listo Dao suena la verga Curso de emperador Defensa aumenta en 8 Uy, perro No sé por qué el de arriba se está lleno más para arriba Ah, baja Dije, bueno, para qué Es tarde para lamentarse, tu destino está sellado Lamentarse, segundo cuerpo del ejército de Don Su avanza Pero que avanza Sin problema Le queda dos chabón, 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 chabón Ah, Lugu, sabía que no podía confiar en ti Ves, los boludos así No cambia mucho Lugu tiene alma de políticos Se chorea Hasta los oponentes Jajajaja Hija de puta Cholimen Está en corteada, está aumentado en 4 Uh Me da ganas de Esperarlo a cabo en las puertas Mmm, emboscada no, dale Los tipos son 5 Listo Qué rápido, boludo No sé por qué emboscada de 5, boludo Antes La anterior no la naga Emboscada de 60 Ahora de 5, boludo Listo, perfecto Bueno, como estos son de los chabones Que no No se movieron para una verga Nunca fueron lastimados Ni nada por el estilo Me va a pegar Me va a pegar Uh La quiero puto Asesinado por un teidor No puede ser Listo Escondidito Ahí le quita Bien Es para hacer un conteo De ataque aumentando Uh Cada vez que mato a alguien Me va Me dan mejoras, boludo Oh, perro Listo, no pueden escapar Perfecto Me encantó Me encantó porque le pegué Igual el putazo Lo maté Y me evito irme a la mierda Vamos al especial No hacía ni falta, boludo Le mató Verga, boludo Estoy potente Imbéciles idiotas Hasta aquí Habéis llegado El tercer cuerpo Del ejército De un sub Avanza Pero aunque me vengan Todos juntos Boludo Mio Fu Bueno, basta Che, Julio Viste que vos te gustas Viste que Chuck Black Hace la voz de De Bowser En la película de Mario Es el momento donde canta, boludo Es muy loco Escuchar la voz Con la voz de Chuck Black Uh, le agarró La molida, boludo Listo, molido Fue refumada eso, ¿no? Bien Quedamos en el camino No pueden escapar Y cuestioné el momento De que los mate Listo Ahora sí Ah, bueno No, no No está por todo Papito Dos Papito dos Qué risa Qué risa ¿Cómo estás? Blanco Hermoso mi corazón ¿Todo bien? Papito dos Ay, la mujer Qué cáncer Listo Sí, como Kung Fu Pan Sí, sí, sí Sí, sí Todo bien ¿Y vos, White? ¿Qué onda, Papito? ¿Sabes por qué te llamo Blanco? Muchas veces O sea Bueno, porque empecé a llamarte Blanco Cuando yo jugaba con Alan Con el Gaznal Él básicamente agarró Y decía No le entiendo una mierda el inglés Y yo jodiendo en su momento Te vi y dije Tengo que traducirlo, ¿viste? Porque si no, no va a entender No va a saber cómo llamarte Después le dije Blanco, boludo ¿Qué es esto? Yo soy un Blanco Shane Exactamente Un Vaporio en Blanco ¿Cómo? Esto es el Dynasty Warriors Advance Creo que es el primer Dynasty Warriors Que salió Básicamente De la saga Warriors Como Hyrule Warriors One Piece Pirate Warriors Y Muchos juegos que tienen Warriors en el nombre Pero bueno En sí Fan show Es fan del show Del show Hyakimichi Movimiento adicional Y estamos ya con Por así decirlo La última Saga Que sería la del Ubu Una emboscada Al normal Sí Está bueno Listo Estamos en la última saga Que sería la del Ubu Este chabón Obviamente El chabón se está cogiendo Todo literalmente Me cogía todos los enemigos Que había acá Boludo Lijue Que se fue ¿Cómo? Boludo Me encanta que la Q La gala tiene Diez veces más alargada Que la mierda Se ha quedado mejor Que me hubiese dicho Que la tiene más larga Que cualquier cosa Y la Q también Bueno la A No sé por qué leo la Q Boludo Bueno Quiero ver Si tengo un Te haga luz Acá arriba Y quiero ver Que haya luz Todavía Porque tengo que sacar La perrita No creo que se haga Tan tarde Pues a lo mejor También cambie un poco Los horarios Un poquito más tarde Para que La saco más tempeano Y hago todo más tempeano Obviamente En el próximo stream De papito Le hablaré en inglés A ver su reacción No olvidate Le vas a agarrar una embolia Boludo Hacelo Así le vas a ver Que se le va a agarrar Una embolia Bueno si Cuando jugamos Juegos de terror Y cosas así Que están en inglés Me hace producir a mí Boludo Guerr Lugo sigue vivo Deprisa Acabar con él Le quedo uno solo No lo puedo creer ¿Eh? ¿Qué enemigo? Ese loco ingrato Ha barrido a todo mi ejército Maldición Sabía que esa rata No era de fiar No era de fiar Flaco Me atras como tu perro Boludo No me vengas con No me vengas con Perfecto Con Emboscada Boludo Liru Está Con menos Boludo Eran 25 Ahora tienen 24 Boludo Incima el chabón este Mide como Dos metros Y algo Lijo de puta Antes de terminar Estoy Quiero ver Cuánto Mide Me da curiosidad Pero sé que era Salto Tengo que ir a One Y otro más Del samurai Warrior Que medía lo mismo Encima Pigan a bestial Coge todo Ey La gente se mimeó Aprovecharé para jugar Al de todo El anime Rompir a todo Tuyo traidor Pagarás por esto Sí, sí Hablele a mi lanza Adelante Lloras Malgasta Así tu último aliento La puerta De que un lado Se ha abierto Cagaste Hay veces que le hablo Con palabras largas Y se queda mirando Fijo Como Roto Sí, sí, sí Bueno, como el meme El emote animado Que está así como Pestañeando Como que What the fuck Maldito renegado Debí haberlo imaginado Oh, con rima de todo Siempre has querido Ocupar mi puesto ¿No es cierto? Bah No me interesa El puesto En ningún inmiserable Soy Lovu Lo único que valoro Es mi propia fuerza Eres indigno De estar En mi mismo Campo de batalla La verga Ven, gordito Te voy a desinflar Putazos Vas a caer, gordito ¿Gordito? Nadie me dice gordito Ay, que joder Venga, me cagué Esa es lo de serie, polo Kelly se mimió Voy a aprovechar a jugar Dios Lo que sí Va muy lento Al hacer combo, gordito Pero además Se mueve Y tiene más movilidad Una cagada Ese como que Hace cuatro golpes Y se mueve Cuatro golpes Y se mueve Muy Multiabado, gordito Vamos a eliminar Que está acá Listo Eliminamos Lo doy Y dejamos el gorro Para final Bueno No quería eliminar El gorro primero Pero no me dejaba pasar El gorro A ver A la mía Arrachado Listo 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 El gordito Se cae Ahí los leo Mide 20 centímetros La tubula ¿Cómo? Socorro Hay alguien ahí Apartarme Esta rata Rata Si no tienes ganas De decirme rata Come el gorro Mis sueños Mi bello paraíso Pronto el mundo entero Se doblegará Ante el hubo Aguanta flaco Te pregunten ahora No más Él es Lobo Es Hubo Bien Guarremos Lo dejamos ahí Listo Libro Ok Es el mago Yo me estoy viendo La serie de Yu-Gi-Oh ¿Cuál la primera? Bien Así que nada gente Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo En la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden darle click En la campanita Si notifica que hay algún video Si no le sigas a notificar Subo video todos los días A las 9 pm O la Argentina Y hago directo Lunes, miércoles y viernes A las 6 pm O la Argentina En Twitch En la esquina Su peor hecha de video Está ya la tarjeta Con el capítulo anterior Y el capítulo siguiente De The Antiguals Advance Abajo en la descripción Está la lista de reproducción Con todos los capítulos De esta serie Si queréis de septiembre Al lado del botón Suscribirse Y unirse con todos los niveles Y todos sus beneficios Otra forma de apoyar grande Con el botón Gracias Es un comentario De condenación Y el botón Tiene forma de corazón Bueno, mandación Y yo le doy me gusta Le doy corazón Lo responderé Y lo fijaré en los comentarios Y lo pondré En el siguiente capítulo De The Antiguals Advance Y nada gente Un saludo aquí un montón Cuídense y bye Chau